Uno de los estilos de dibujo que me gusta utilizar es uno que podría llamarle un poco ingenuo. Yo me refiero al estilo naiv de arte. Me refiero a ese estilo de dibujo con el cual muchos de nosotros empezamos. Es un estilo que fuimos dejando atrás según fuimos aprendiendo. O creyendo que íbamos aprendiendo. En este estilo, que es muy diferente de los trabajos de retrato que hago normalmente. Los cuales tienen mucho esfumato, tienen texturas suavizadas, valores tonales, pensados con elementos compositivos. En este tipo de dibujo, lo que me gusta es simplemente sentarme en una mesa y dibujar. Me gusta que se perciba el trabajo de la línea. Me gusta que se vean rayas, que se vean texturas. Trato de no difuminar ni suavizar. Es un estilo que representa el inicio de muchos de nosotros cuando nuestro arte no estaba contaminado. Y me gusta de vez en cuando volver a él. No siento de ninguna manera que sea inferior. Pienso que es la manera más honesta de dibujar. Pienso que hay una manera natural de dibujar. Que no se enseña. Que es intuitiva. Que cada uno trae. Aún aquellas personas que creen que no saben dibujar. Pienso que existe esa forma natural. Y uno de los objetivos que tengo es ayudar a otras personas a recuperarlo o a descubrirlo.